¡Suscríbete al canal! Les voy a grabar ahorita todo el pedo Son casi las 10 de la noche Nos vamos a ir a grabar ahorita de noche Por si lo ven ahí un poquito oscuro o algo Bueno, ya saben que Tenía que grabarlo hoy viernes Sí o sí Para que ustedes lo puedan ver el lunes Entonces, pues no se hable más Ahí está el video esperado Espero que me apoyen dejando su comentario Suben like Y pues por ahí les dejo Todo lo que se le ha hecho al motor del tóxico Ahorita ya estuve hablando con el buen Joshua Y ya está todo Todo lo que viene relacionado con el motor Del auto Entonces No se diga más banda Así comenzamos el video del día de hoy Y bueno banda Pues como les decía Ya llegó el video más esperado De todo el puto internet De todo YouTube Los millones de comentarios De los hates Que nos habían estado Recordando Que pues Se ocupaba Se ocupaba Sacar video del tóxico No, no se crean Manda ya en buena onda La neta Estoy muy muy feliz Por el resultado Y por el gran avance Que tenemos ya En la bahía del tóxico Sinceramente Vean Nada más Esa Puta imagen Puta madre Así se va a ver El motor del tóxico Ya Ya está la instalación del motor Banda Ya está Prácticamente Eso Eso es lo que yo les decía Banda Ténganme paciencia Porque Esto se va a poner bueno Y bueno Sinceramente La neta Yo no me imaginaba Cómo se iba a ver Una Bahía rasurada Con estética Porque Creo que No, no creo La neta Superaste mis expectativas Y aquí está el Yoshio Ese es su También su Atlanti Coupé Está Coupé No Topic Es Topic ¿Verdad? No, tampoco Tampoco es Top Hijo de la verdad Ok Convertido a Jetta Ok Bueno Ahí está su Atlanti Para no verme tan pendejo Como les dije Coméntenme si quieren Que los grabe Y Él también le hizo Un trabajo Excepcional A su Atlanti Y bueno Pues Yoshio La neta Cabrón Estoy sorprendido Wey Ahorita ya me ha estado Platicando Todos los detalles Que le hizo Cosas que Sinceramente Yo ni conocía Él me dice Que le puso Estos Son unos cinchos Y son Pues unos Unos aumentos Para que no quede Pegado aquí En el motor Y así como Este detalle Se le puso Cinta de Aluminio ¿Me dices? Pues sí Tiene aluminio Clásico Metal Ajá Este Para que aguante La temperatura Y vean nada más O sea Este es el terminado Banda Que la neta Está muy Muy perro Y así Todo el arnés Vean Sus cinchitos A ver Yoshio Explícanos también Ahorita a la banda Cómo está aquí El cotorreo Ok banda Pues como les estaba Diciendo Faltan los cables De las bobinas Obviamente Ahorita El compa Yoshio Y yo Vamos a ver Por dónde los vamos a pasar Este Para que también Queden súper súper perros Y pues ya nada más Faltarían las dos mangueras Del radiador Y esta de acá Esta también Se va a acomodar Se va a cortar Se va a ajustar Para que todo quede Ya perfectamente cuadrado Y Pues esto es lo que Yo les decía Banda Trae termofit Trae piel de serpiente Cable Cero 100% cobre Y Pues vean Este es el de la marcha Llega hasta por aquí Pasa por aquí Sube Y llega A A la marcha Y este Pues este es el Ya el de regreso El de Ese es el de la batería Que viene desde atrás Ok Este es el que la va a cargar Igual banda Pues tiene Su cinta De tela Todo Original Y esta Es Una cinta Aparte la de tela Le puso una cinta De lona Porque dice que aquí Por si trae fricción O algo Que Probablemente Si la va a tener Pues si va a estar ahí Jugando el cablecito Pues que no le pase nada ¿Verdad? Y Pues vean O sea Todos los conectorcitos Y todo Es lo que les decía Pues está todo Perfectamente ya Encintadito Bien Bien Padre De verdad Si quedó Muy muy perro Vean esto Pues También se ve Bastante bien Si básicamente Se cambiaron Se usó la instalación Original Y sobre la instalación Original Se trabajó Para que los arneses Quedaran los originales Y solamente cambiar Este Lo de interior Se podría decir Lo que viene adentro Lo que es el funcionamiento Eso todo está Nomás Y los arneses Si como es mejor Tener un usado Original Pues ahora si que Dejamos lo original Si Si claro Para que no esté ahí Dando Dando pedos Ok Y pues ya por aquí Por aquí Ya van a salir Los cablecitos Y pues vean O sea Este la verdad Es un gran avance Banda Es un gran Gran avance Este Y también Me explicaba Por ahí el Giosho Que tiene también Otro por ahí Otro aumento Como les decía Aquí en esta parte Si entre todo el carro Trae Trae varias cosas Esta también Si para que no No haya tanta fricción Ajá Y no tenga Tanto desgaste Porque este carro Va a estar expuesto A los jalones Si Va a estar expuesto A Pues ahora si que A estarle dando A estarle dando Power Si Pues la neta Si te quedó Muy muy perro Eh Ahorita pues ya Sigue El interior Verdad Si de aquí vamos a pasar Hacia la cabina Y a darle a la cabina Ahorita del motor Así como lo ves Así va Va a quedar Realmente lo único Que le falta es Mangueras Bueno las dos mangueras El radiador Falta aquí el circuito Del Del motoventilador Pero ese igual No se va a ver Todo va a ir Junto Sin pedos Ok Muy bien Que más Que más Y las Las bobinas Ah si No el cable De Cable de las bujías Ese también Pero eso ya Ya lo de menos Eso si es Ok Algo que debe de llevar Original Y a ver si me También me echas la mano A la manguerita esta La gas A ver si las podemos Si wey Ya si pues Se las tenemos que cambiar Nuevas Pues se las cambiamos Nuevas O ya que tu me digas Para que queden Para que queden Si wey pues Dos o tres cosas Que también aquí le faltan Como los tubos De ir abajo Dos o tres cosas Porque si Le hace falta Carlinito Si wey no Pues es que Y este Este Igual no lo No lo No lo fijes No lo fijes Porque lo voy a pulir Otra vez wey Lo voy a pulir Por eso que me habías comentado Ajá Pero vean nada más No mames Pinchi Josh Te pasaste de ver Ahora si siento Que te amo más No se ve bien perro Wey la neta La neta es lo que les decía Banda Vale completamente La pena Cada día Cada semana Que he estado aquí Porque está quedando Demasiado perro Pues ahí está banda Como les estábamos explicando Se me Se me Se me Trabó el clip Y bueno pues Como les decía El arnés Completamente Del motor Ya quedó listo banda Ahorita pues obviamente No lo podemos prender Porque nos hace falta Acomodar todo El desmadre de adentro Ahorita les voy a enseñar Como está por adentro Y como va a quedar banda Y bueno banda Se me olvidaba decirles Que también Bueno Ahorita también Al Joshua Ya le traje Por aquí El clúster Este clúster Es de un Passat BR6 Es el B2 O el B3 Es el B2 Esta es Este su Bueno estas son sus Sus rejitas del aire Acá están todas sus rejitas del aire Este es su marcador De Pues de aire Que pues obviamente No lleva aire Ni de froster Se lo quité Y este es el arnés Este es el arnés Del quemacocos Y esta es la consola Ahorita la vamos a medir la consola A ver si le queda Porque vamos a hacer ahí Un truquito banda Entonces bueno Nada más les quería explicar eso Y también Pues como les dije Pues ya no traemos El cablerío que traíamos Entonces Este es un antes Y pues ustedes van a ver El después Cuando ya esté Esta otra parte va Y bueno pues Si quieren una restauración Como la mía O si tienen algún pedo De eléctrico Marcha Lo que sea Pues ya saben El buen Joshua Aquí les voy a estar dejando Una imagen De su tarjeta Este pues para que Le margen Y con toda la confianza Del mundo El de que se los arregla Se los arregla Entonces Pues ahí está banda El dato Para los que me pedían Un mecánico de confianza Un eléctrico de confianza Ahí está banda Entonces Pues no sé Algo que quieras agregar Mi Joshua No pues que más Otro dos meses Va a estar aquí Hija de la verga ¿Cómo se pasa de verga Este güey? Entonces ¿Es en serio? ¿Es en serio? Güey Explícales a la banda Joshua Déjate quita el Déjate quita el flash Para que no Para que no encándela Güey Me Yo normalmente No tengo pedos Pues que me Dejan en el comentario Pero mucha banda Ya se desesperó Mucha banda Ya se aguitó Mucha banda dice Güey es que ya no Estás haciendo nada Es que te Es que no me gusta El contenido del beat Es que no me gusta Que grabes otros Carros Explícales un poquito Que esto es un proceso Largo Güey Güey Restaurar un carro Ahora sí que ¿Cuántos años Duraste tú Para tu Atlanti Güey? No ¿Qué puedo decir? Güey Todavía no va a cabo Ya le dieron su madre A los rines Y ahorita a mí Se me cayó el pinche Coco este En un pedacito Ya me ando Ya me ando Colgando a la pinche Amiga De la pinche vergüenza Güey Esta madre es un Es un proceso Largo Que se disfruta Güey A huevo Se disfruta No es que la banda La banda Pues güey Quiere que en una semana Quede Güey Yo llevo cuatro años Con mi carro Metiéndole cositas Y güey Verlo Mucha gente me dice Güey Está bien perro Pero para mí A mí Yo digo Me faltan cosas El volante El volante No sé Lo voy a montar Hasta que no compro Unos rines Güey Entonces El volante Es para él Acuérdense que el volante De fibra de carbono Él es para su Atlanti Y ahorita les voy a dejar Ahí una muestrita De lo que trae Para que vean Y ya lo Cuando lo saque Pues ya le damos Un video bien Cuando Cuando la gente Restaura Güey Es tiempo Güey A lo mejor tú y yo Que nos dedicamos Ya a esto Que ya hemos Ya hemos arreglado Varios carros Sabemos Pero los que son nuevos Los que nunca han restaurado Algo desde nuevo Güey Pues piensan que es rápido Güey Y pues no Entonces ahí está banda Ahí está la explicación Para que pues agarren el rollo Que esto pues es Es con calma Con paciencia Para hacer las cosas Como se están haciendo banda Vean nada más La chulada de trabajo Y Pues ahora sí banda Coméntenme Dejen su comentario Aquí está el video Que querían banda El que andaban solicitando Y Pues déjenme un comentario Espero su buen like Síganme apoyando por favor Si quieren seguir viendo El proceso del tóxico Y pues Yoshi ya quiere poner música Para relajarse Dice Ahí está banda Ahí estamos Saludos Y dejen su comentario Banda Si quieren que le siga grabando El proceso del tóxico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!